Señor, pues muchas felicidades ya siete años con este gran proyecto y sigue el éxito. Díganos, ¿cómo se siente ya ser parte de uno de los programas más exitosos? Pues claro que el sentimiento es hermoso, es una gran experiencia, un gran aprendizaje, una gran satisfacción, porque estamos en el séptimo año de, como dice el dicho, todos los capítulos que están basados en un dicho, algunos muy populares, otros nuevos que ni nosotros conocíamos y hay algunos otros que todavía no se han grabado, como uno que escuché, que es un dicho que dijo un presidente chino o un jefe chino de hace muchísimos años, que dijo, no importa el color del gato con tal que agarre ratones, ese es un dicho. Hay otro dicho que tampoco le hemos grabado, que es, puede ser peor al que ves en el espejo que al que ves por la ventana. Son dichos que tienen un contenido bastante interesante. Bueno, pues esta es una oportunidad para, aquí lo estoy soltando, aquí suéltalo aquí, ya estoy soltando toda esta entrevista que me hacen favor de darme oportunidad de mandarles un saludo cariñoso y la invitación de que no se pierdan el programa del dicho, después de ver, suéltalo aquí. Muy bien señor, y platíquenos con todo esto de la enfermedad que tiene el señor El Loco Valdés, ¿ha tenido contacto con él, ha platicado con él, cómo se siente? Bueno, platiqué con él antes de su primera intervención, en una apuesta que, las que hacemos de fútbol, y me dijo que lo iban a analizar, lo iban a ver. Resultó que sí hubo que operarlo de la frente. Ya lo operaron, salió bien, hablé a su casa, lo saludé, lo dejé descansar tres días, algo así, para hablar con él. Y ahora obtuvo una nueva intervención para supuestamente un injerto. No le he hablado, espero y confío por la ciencia, que salga adelante y que podamos seguir disfrutando mucho tiempo y de la mucha, gran simpatía que tiene y la identificación que tiene con todos nosotros los mexicanos, el querido Manuel Loco Valdés. Y bueno, con esto de que ya también el programa se alarga y se va también a los días sábados, ¿va a haber alguna oportunidad para que en algún capítulo participe su amigo El Loco Valdés? Bueno, eso ya depende de los que hacen la selección de los capítulos, y si hay algún personaje que vaya de acuerdo con las características de Manuel, seguramente le hablarán. Ya estuvo en dos programas aquí conmigo, ya estuvo, que estábamos de galanes con dos actrices, a él no me recuerdo cuál fue la actriz que le correspondió, pero a mí me tocó en ese capítulo de mi pareja, mi queridísima Luz María Aguilar, mi bodoquito, que vieron un dicho que fue el del programa que se llamó en vez de comer esa tuna, aunque me despide la mano, la tuna era yo, y llegamos a tener una muy, muy, todavía tenemos una gran amistad, yo tengo un gran cariño por ella, un gran respeto y agradecimiento de todo lo que hemos logrado, desde empezando por Hogar Dulce Hogar, que estuvimos nueve años. Felicidades, suéltalo aquí, la pasen muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, señor, y que siga el éxito del programa. No dejo de ser alburero, no tienes por qué darlas. Las gracias.